Estamos con Ariana Inés, actrices ganadoras del primer concurso de cortometrajes de Omar Atalaz en la categoría juvenil con su corto séptimo cielo. Bienvenidas. Gracias. Y bueno, queremos que nos contéis un poco, ¿cómo os enterasteis de la existencia del concurso? Pues en realidad fue nuestra profesora de lengua, del colegio. Que, o sea, no sé cómo se enteró ella, pero está así muy metida en los círculos de Omar Atalaz y esto. Y se enteró el concurso y como tenemos esa asignatura que es procesos de comunicación, que hacemos cosas de cine y de la prensa y todo esto, pues nos dijo que hiciéramos un corto y ya de paso que lo presentáramos al concurso. Y eso. Y que... dime, dime. No, no. ¿Cómo se os ocurrió la idea de esta película? ¿Lo debatisteis o surgió así espontáneamente? Bueno, sabes que en realidad queríamos reflejarse un problema social, entonces habíamos pensado pues algo de droga o de alcohol o así, y no sé muy bien cómo se nos ocurrió esto, así debatiendo tal, no sé qué, cada uno opinaba y no sé, acabamos haciendo esta película. Bueno, cuando ya os dijeron la gala de entrega de premios, ¿os esperabais ser finalistas y ganar el primer premio? Que no, no, fuimos en plan, bueno, pues a verlo, a verlo nosotros, yo le dije a mis padres que no vengáis, que no, que es matetería, que no vamos a hablar nada, pero vamos. Y nada, allí de repente ganamos. No, yo no lo tenía ni idea. No, porque además se presentó muchísima gente, o sea, no sé, lo esperábamos que sea en nuestro país también. Y la gala de entrega de premios, ¿qué os pareció? ¿Os sorprendió la cantidad de gente, la puesta de escena, los premios? ¿Qué destacarías? El calor, que sí, hacía mucho calor. No, hacía mucho calor, pero estuvo bien, y después también muchísima gente, o sea, yo pensé que iba a estar, pues no sé, la junta, alguien así del peli, pero ya se había presentado a alguien de la familia, y ya, pero yo de repente cuando vi todo lleno dije, Dios mío. O sea, a mí cuando me llamaron y me dijeron, ¿cuántos vais a venir para reservar las entradas? Y bueno, pero estos que se creen que van a venir aquí, medio barrio, y sí. Pues enhorabuena chicas, y muchas gracias por vuestra participación. Esperamos que defendáis el título el año que viene, y a ver si volvéis a ganar. Vale, gracias. Gracias.